Un total de 12 horas estuvo completamente cerrada la vía nacional entre la noche del lunes hasta las 6 de la mañana de este martes. La finalidad, instalar el puente peatonal del nuevo centro comercial. El ingeniero encargado de los trabajos habló de las obras ejecutadas. Levantamos las vigas IP900, las principales, las que pasan del tramo B aquí a la rampa del centro comercial. Son las vigas principales, las que nos sostienen prácticamente todo lo que es la placa en steel deck, por donde va a transitar el personal de visitante de la obra. También instalamos las vigas IP900, que son los descansos de acceso para el centro comercial. Y nos quedan ahorita pendientes unos elementos que posteriormente instalaremos con unos cierres parciales de la mitad de la vía. Eso lógicamente será organizado con sus respectivos paleteros. Según el ingeniero encargado de la obra, el puente avanza en un 70%. En lo relacionado con el punto sobre el río Fonce, faltan pocos metros para unir las dos partes. Estamos disponiendo de seis tramos, que son los cables atirantados que vienen desde el matachito del paraguas. Entonces, ahorita estamos ejecutando el tramo número seis. Ya estamos solamente a seis metros de hacer la conexión aquí con lo que es el EGB, que es la otra parte del río. Nosotros tenemos exactamente tres sectores. Uno es el matachito del paraguas, el otro es el EGB, que es pasando el río, y el otro es la rampa de acceso aquí al centro comercial. Ya, como les comenté anteriormente, ya hicimos la conexión EGB con el centro comercial. En total, el puente peatonal mide 118 metros lineales, 80 metros entre el sector del matachito del paraguas al otro extremo y los restantes hasta el ingreso del centro comercial. Para el acceso al puente fueron construidas varias rampas sin ningún escalón. Tiene los accesos para discapacitados. Esos accesos son rampas, como usted lo acabo de decir. No tenemos ningún acceso escalonado. Entonces, como les dije, para todo tipo de peatón puede ser el acceso para el centro comercial. Ahoritica tenemos el levantamiento de postes. Se hicieron el levantamiento de los postes de 18 metros. Estos, pues, esos son un poquito complejos porque eso nos da con, no con la maquinaria que tiene ahoritica la dejas, sino que nos tocó con una grúa PH. Entonces, esos ya se levantaron, se levantaron cuatro postes, dos por la vía nacional, dos por la vía, por la 12. Entonces, pues, ahoritica se siguen adelantando los procesos ahí con la ESA. Va a tener, a lo largo de todos los 118 metros de puente, va a estar con sus postes respectivos de iluminación, sus barandas, con todas las protecciones necesarias para garantizar la seguridad de todos los visitantes al centro comercial. En lo relacionado con la fecha prevista para la inauguración del centro comercial El Puente, el arquitecto interventor del proyecto ratificó las fechas que ya están estipuladas. Nosotros tenemos, como es bien sabido, el 14 de agosto la inauguración del centro comercial y la idea es pasar sobre el puente peatonal.